Vamos a bailar, se llama rum con coca-cola, los que van a bailar de una vez, a bailar, a bailar, dice Ay, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, se llama rum con coca-cola, los que van a bailar, dice papá y mamá, no te enamorarás, no te enamorarás La verdad, se llama rum con coca-cola, los que van a bailar, dice papá y mamá, no te enamorarás Vamos a bailar, se llama rum con coca-cola, los que van a bailar, dice papá y mamá, no te enamorarás, no te enamorarás Vamos a bailar, se llama rum con coca-cola, los que van a bailar, dice papá y mamá, no te enamorarás, no te enamorarás, no te enamorarás Papá y mamá, no te enamorarás, 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 ¡A ver, mujeres! ¡A ver, mujeres! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Esa es casa con mujeres! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mạngüel! El mundo ronco boca, por amor y sin papá y mamá No te enamorarás, de a ti te identificaré No te enamorarás, de a ti te enamorarás, de a ti te enamorarás Muchas gracias a los que ya están bailando, felicitados, tarde para bailar